Señoras y señores, comienza el Carnaval 2015. En primer lugar, vamos a dar paso a la presentación de nuestras ninfas del Carnaval. Ruego, por favor, despejen el pasillo para que puedan acceder al escenario. Señorita Doña Vanessa Izquierdo García, acompañada de Don Esteban Gatón Benítez, representante de la chirigota Los Porcojones. Gracias por ver el video. Señorita Doña María del Rocío Ramiro Bernal, acompañada de Don Juan Carlos Bautista Parra, representante de la Peña Madridista. ¡Gracias! Señorita Doña Marta Lucero Bergalo, acompañada de Don Manuel Lucero Flores, representante de la Peña Cultural Cadiz, de Don Juan Carlos Bautista, el Camaleón. ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita Doña Hinoa Jiménez Fernández, acompañada de Don Juan Carlos Bautista, representante de la Peña Cultural Cadiz, representante de la Peña Cultural Cadiz. de don Rafael Jiménez Añón, representante de la chirigota Las del Montón. Gracias por ver el video. Señorita Doña María Vicente García, acompañada de don Víctor Javier Arjona García, representante de la peña cultural carnavalesca La Media Luna. La Media Luna 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 La María Anita Anabel Delgado Pérez Nos dirige, nos dirige, nos dirige a unas palabras. Buenas noches. Buenas noches a todos. 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 Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.